Por tercera semana consecutiva, los Chargers de San Diego realizaron entrenamientos voluntarios de cara a la pretemporada 2014 de la NFL en los campos Chargers Park. La novedad de la sesión fue el regreso de Manti Teo y Jason Barrett. El exapoyador del Notre Dame pudo ver acción luego de verse limitado las dos primeras semanas por su rehabilitación en el pie derecho. De igual manera, la primera elección del Draft 2014 pudo realizar ejercicios limitados con sus compañeros mientras sigue recuperándose de su operación en el hombro el pasado mes de marzo. El equipo de Rayo se dividió en ofensiva y defensiva para realizar ejercicios específicos a sus posiciones al lado de sus entrenadores. Durante estas jugadas y tras la sesión de práctica se pudo apreciar al entrenador de Jeff Mike disgustado gritando y agitando los brazos a causa del desempeño del equipo. Los Chargers tendrán una semana para pulir estos detalles antes de que inicie el mini campamento obligatorio del 17 al 19 de junio. Para Frontera.info, con información de Daniel Iglesias e imágenes Jorge Valencia.